para mí es un gusto compartir esta reunión con ustedes para reconocer aquellos colaboradores que cumplen cinco años más de trabajo en nuestra compañía nosotros estamos muy reconocidos del esfuerzo que realizan todos ustedes ese compromiso que ustedes han demostrado ese apego al trabajo bien hecho es lo que nosotros vamos a necesitar que ustedes sigan brindando en los próximos años así que quiero agradecerles en nombre de todo de toda la empresa de toda la familia de la industria para monga por su esfuerzo por su dedicación por su compromiso y animarlos a seguir dando todo de ustedes para seguir formando el futuro de nuestra compañía i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. Gracias Gracias.